Esta voz maravillosa se presenta el viernes 21 de agosto en el ND Ateneo Paraguay 9.18 a las 9 de la noche puntual con una telonera brasileira que parece que promete muchísimo, ¿sí? Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por venir. Contá con este espacio para cualquier otra cosa que necesites. Gracias. Hay un piano, ahí lo ves. Sí, me encantó. Lo quiero usar. Lo que necesites aquí está abierta a las puertas de este Monambiente, ¿vale? Gracias. Adiós. Silvina Moreno pasó por aquí por Monambiente. Nosotros nos despedimos rápidamente, ¿eh? 11 en punto de la noche. Ya viene Carlitos Poliménico en Polifonía Nocturna. Estuvo Ceci, él y a Chau, Ceci. Gracias por todo. Adiós. Buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Manco, gracias. No, gracias. Bueno, nos vemos el... Nos vemos el martes. Martes. Te pinto la tranquilidad. Sí, sí. Lo sorprendí con el saludo porque generalmente es saludo allá y después acá, pero no importa. Diego Corbyn en la puesta en el aire.